No me enseñes a decir promesas que no he de cumplir Gracias a ustedes Gracias a ustedes Muchas gracias por la invitación No, muchas gracias por la invitación Muchísimas gracias Muchísimas gracias, Lalo Un abrazo para todos Muchas gracias Gracias, buen fin de semana Quisiese si se pudiese Me dejase le ser y eso Muchas gracias a ti No, pues gracias por la invitación Muchísimas gracias, Eduardo Gracias por la invitación y pues un saludo para todos Caminantes son tus huellas, el camino y nada más Caminante no hay camino, se hace camino al andar Eduardo, honrado de estar aquí Gracias a ti, Eduardo Muchas, muchas gracias Gracias Muchas gracias Felicidades, Lalo, por este nuevo proyecto Germán Gutiérrez Herrera Fundador de un lugar que a mí me parece fantástico Aquí en la ciudad de Puebla Obviamente a nivel estatal también A nivel nacional y a nivel mundial La fábrica de Talavera Celia Que es uno de los referentes principales En cuanto a este tipo de arte Hay quienes dicen artesanía Para mí la Talavera es un verdadero arte ¿Cómo está, don Germán? Extraordinariamente contento Sobre todo estar aquí con ustedes Porque no solamente le dan la oportunidad Talavera Celia Sino le dan la oportunidad A que la gente conozca La magia que tenemos los poblanos Desde hace más de 450 años Desde la fundación Desde la fundación de Puebla En el 550, 540 Los historiadores no se han puesto muy bien Pero más o menos es de 1500 Entre 30 y 50 Que se encuentran los primeros vestigios De que en Puebla se hacía Ya había talleres de Talavera ¿Cómo pudo ser esta historia, don Germán De la llegada de la Talavera a Puebla? Algunos dicen que era como un remanente De ciertas formas de hacer vasijas Y adornarlas por parte de los chinos Otros dicen que es algo que surge aquí Como producto del mestizaje En la experiencia que ustedes tienen Y en lo que seguramente han investigado ¿Cuál puede ser esta historia De la llegada de la Talavera? Lo que pasa es que la Talavera Tiene un origen muy Muy grande Estamos hablando de los avidriada Desde el año de 5000 años antes de Cristo Empezaron a funcionar Como cerámica avidriada No precisamente lo que nosotros llamamos Talavera Pero ha sido el proceso evolutivo Desde el abuelito de la Talavera Desde los sumerios Entonces ha venido todo un proceso largo A través de todos los ciclos Y en donde se consolida Ya para los tiempos modernos Digamos, no modernos Por lo menos Más recientes Que es en el año 850 a.C. Los árabes Redescubren La técnica que se llama Estano plumífera En donde hay una aleación de plomo y estaño Que es lo que le da la base Del color amarfilado A toda nuestra cerámica Y después de ello Bueno, los diferentes colores Que nosotros le aplicamos Que son colores metálicos Quiere decir que la cerámica Tiene un brillo Porque además de eso Se le agrega Un sílice Para que entonces Pues es un brillo bruto Claro Entonces Pues salte los colores Les podemos decir Que esto ha tenido Si estamos hablando Cinco mil años De Cristo para acá Quiere decir Que la rosa vidriada Han venido evolucionando Muchos años Y todavía hay Muchos remanentes A nivel De algunos pueblos Muy viejos Pero tratándose De la técnica Que tenemos nosotros Pues nos podemos decir Que conserva Un mínimo De 500 años A la orilla del mar ¿Sí? Expuesta Y nunca pierde Ni el color Ni el brillo Se los digo Porque en Portugal Por tener una referencia En los patios cardínes En las fachadas En todos los lugares Hay este tipo de cerámica A la orilla del mar Y sigue brillando Wow De mis condiciones Don Germán La talavera Es un símbolo De Puebla Es un símbolo No acabamos de decir Pero que Esta es una herencia árabe No es herencia española Los árabes La descubren en el 850 Después de que Hace todas sus conquistas ¿No? En su rato del calipato Pues cuando llegan a España La llevan Empiezan a hacerlo Claro Y entonces De ahí Empiezan Los árabes A hacer La cerámica Esta Esta cerámica Que llamamos Tarnoclumi ¿Verdad? Y lógicamente Con características especiales De acuerdo A la A la religión Porque cada uno De los símbolos Y cada uno De los símbolos Que hacían Que hacían Era necesario Pues Exaltar El El poder De Dios El poder De Alá Y eso es lo que tienen La cerámica Árabe No era Era iconoclasta Quiere decir Que no tenía dibujos Ya Sino solamente Tenía Fragmentos De Geométricos Que simple y llanamente Con una sola Una Una sola Este Imagen Sea un cuadrado O un triángulo O un árbol Hacían Maravillas Porque esto era Símbolo Verdaderamente De la De la eternidad De la deidad De la eternidad Y por eso Va muy relacionada Sus cerámicas Sus conceptos De cosmovisión A lo que ellos A lo que ellos Con este examen Hacían Desde el color Y la figura Claro Y después de eso Después de que los Los españoles Convistaron Por decirte La península Nuevamente Pues aprendieron En los famosos Lensuára Que son Católicos Que se convierten Al Al islámico Y se quedan allá Y entonces Empiezan a producirla Los españoles La aprenden Después de que La aprenden Bueno Cuando ya llegan A conquistan América Bueno Pues al principio Nos traían A los alfareros Pero posteriormente La necesidad De hacer cosas Y símbolos También Hacia Nuestra religión Pues los obligó A traer Alfareros Principalmente De Sevilla De toda la zona De Andalucía Claro Y ya sea Sea de Sevilla Que no sé De Toledo De diferentes lugares Hasta portugueses Y algunos Hasta italianos Porque entonces Todo eso se aprendió Se aplica en Puebla De México De México a Puebla Y de Puebla Al mundo Y por qué a Puebla Puebla porque se mantienen aquí Puebla es una ciudad Creada Exclusivamente Para Español ¿No? Y entonces Españoles Vienen a esta zona Traen su técnica Utilizan la mano De obra De nuestros indígenas Que eran Extraordinarios De la misma Que a lo mejor Que eran De chorula Porque te dicen Que van Con su matomía En cerámica Es de chorula Dicen que la calidad De eso Y aquí sería Como dicen El banco Las ganas de comer Entonces Hicieron algo Extraordinario ¿Sí? Y entonces Nuestros indígenas Aprendieron Rápidamente La pintura Hacer todo Todo el proceso Lo que no podían Ser Ser maestros ¿Por qué razón? Porque solamente Estaban dentro De las ordenanzas Que después Por la jerarquía social Entonces No podían ser maestros Pero sí podían ser obreros Claro Y hasta la caída De las ordenanzas Que es en el año 810 Con la reforma De Cádiz Entonces Es cuando ya Se pudo abrir Un poco más Para que todo el mundo Pudiera aprender Y entonces Es así Seguir un proceso Pero ¿Por qué Hacen las ordenanzas? Para tratar De hacer Que la calidad Del producto Siempre se coma Se mantenga Como lo que tú Me preguntabas Antes de entrar Porque eso Porque eso Las ordenanzas Nos ha servido De base Para que nosotros Continuemos Con esta técnica Para que nos den La denominación De origen De inicio Y posteriormente Hoy Nos incluyan Dentro del patrimonio Cultural Por la cual Es decir Que de alguna manera Se tiene un registro De cómo se hacía En ese entonces Claro que sí Y se tiene que apegar A esa forma Se apegaba Hasta el 600 Hasta el 1810 Que se acabaron Las ordenanzas Pero existieron Maestros Que conservaron La técnica A eso es a lo que Les debemos Todavía Nuestra herencia Y hasta la fecha ¿Sí? Se hace Exactamente Con esta técnica Volvemos a repetir Estano plumífera ¿Sí? Entonces Cuando conservamos Esta técnica Quiere decir Que estamos haciendo La técnica Original Actualmente Mucha gente Dice que hace Talavera Pero que No 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 conserva La técnica Adecuada Hacen una cerámica Claro Nosotros también Hacemos cerámica Nuestra cerámica Es Con la técnica Estano plumífera Ya hoy Su cerámica Es Pues con técnicas Pues con materiales Industrializados Claro Eso es lo que Hacen Rito Me decías ¿No? ¿Cuál es la diferencia Entre Puebla y Tlaxcala? Porque era Nuestro plenito No, no es un plenito Simple y llanamente Los Tlaxcaltecas Y con el perdón De los Tlaxcaltecas No han querido A mí me tocó Invitarlos Tratarles de enseñar Que la técnica Para que la conserváramos Dentro de lo que Llamamos Denominación De origen Que es Puebla Tlaxcala No había presupuesto Sí Simple y llanamente Es caro hacerlo Claro Y todos los que Estamos haciendo Talavera Yo les diría Que es Un tanto Clicotesco Porque el producto Es muy caro Y en general Resulta barato Como se puede vender Pero a ver Don Germán Dígame algo Normalmente Cuando pensamos En un artículo De Talavera En un plato En una vajilla En una taza En un jarrón Pensamos en los colores Inmediatamente Aunque hay una variedad Hay también Algunos que son Adornados con colores Amarillos Por ejemplo Pero difícilmente Cuando llegamos En una tienda Si no somos expertos Podemos Darnos cuenta Si realmente Es una Talavera Genuina o no En muchas tiendas De artesanías Propias del turismo Que acuden al turismo Inclusive en terminales De autobuses En aeropuertos Venden algo A lo que le dicen Tipo Talavera O se atreven A decir de Talavera Y no lo es Para una persona Que no es experta Para una persona de a pie ¿Qué consejo Le podemos dar Para darse cuenta Si lo que está adquiriendo Es o no Talavera? Normalmente Cuando llegan A nuestra tienda O taller Me dicen Bueno Este que hay Otra Talavera Solamente Puebla Y 10 Talaveras Y todavía Decirte que Talavera Utilizan Ni las bases cerámicas Ni los colores Que nosotros usamos Así es En nuestro caso Es permitible Única y exclusivamente Hasta siete colores Hemos perdido dos Perdimos el morado Y perdimos el naraga Puro Intensos Porque no lo hemos querido Hacer Pero En la otra En la otra Que llaman ellos Talavera Y la Tlaxcala Y la de muchos otros lugares Que hay en Puebla ¿Sí? Utilizan 20 mil verdes 10 mil verdes Cualquiera Muchos colores Morados De los rojos Y de diferentes tonos Y la verdad De las cosas Que hay Hay una diferencia Y una cosa Muy fácil Para saber Si esta Talavera O no Preguntarle ¿Tiene plomo? ¿O no tiene plomo? Y si usted dice Esto no tiene plomo No esta Talavera Este es moderno Y te lo pueden tener En el horno De microondas Claro que sí Lo llaman Talavera Así de facilita Así Luego, luego Lo que veo Y ese plomo Don Germán Que tiene la Talavera Genuina Sabemos hoy Precisamente por estudios Que se han hecho Por ejemplo en la UAP Que no es un plomo dañino No, todo plomo Puede ser dañino Pero tenemos un detalle Incluso con el maestro Cervo Que hicimos varios estudios ¿No? La universidad Determinó Que el plomo Que existe En nuestra cerámica Es menos de 0.5 Por ciento ¿Sí? O sea que estaba Dentro de los límites Pero visibles ¿Sí? Claro Pero por millón De partículas Perdón ¿Sí? Sí, claro Así es de que entonces Es una de las cosas Muy interesantes Y además de eso Está vidriada Porque entonces Con el vidrio Cambia Cambia totalmente Su composición Si empezamos plomo Y estaño Formamos Estanato de plomo ¿Sí? Y después de eso Nosotros Lo 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 hacemos A una temperatura Pues no tan alta Pero si hacemos Esa aleación Después le ponemos Vidrio Y esto es el vidrio En cápsula Y tú sabrás muy bien Que una copa De este Que se llama De bohemia Entre más plomo Tiene Más suelo Claro ¿Sí? ¿Por qué? Porque él Le da Le da sonido Y le da El brillo Porque el plomo Es el que le da El brillo Pero volvemos A repetir Y encarcelado Pues No representa Absolutamente Ningún río Y eso No nos han dicho La universidad Hace más de 30 años Y el último Que ahora Ha estudiado La base cerámica Ha estudiado Los colores Ha estudiado Todo Pues Ha demostrado Podemos Podemos seguir Consumiendo alimentos Bebidas En utensilios De talavera Pero yo quisiera Preguntarle Don Germán Esos Ya le pregunté Por los riesgos Al ser humano Por usar talavera No los hay Pero ¿Cuáles son los riesgos De la talavera Como un producto Artístico En una sociedad Como la nuestra Donde de pronto Las tradiciones Se van perdiendo ¿Hay un riesgo Para la talavera O en este momento Hay un mercado seguro? El riesgo De la talavera Es de que Imagínate Primero se le dio La denominación De origen Pero que el gobierno No tuvo La La El carácter Necesario Para salvar La producción O sea que Dejó Que cada quien Le pudiera Talavera Si me estás Dando una denominación De origen Quiere decir Que me respetes Como el tequilo Pero no hicieron caso A mí me tocó El caso De apagar Y tocar Veinte mil puertas En México Y aquí Pero no es de su caso Entonces 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 Es primer riesgo Estás perdiendo La autenticidad Que ya te dieron Y hoy te la hacen A nivel mundial Y la pierdes A mí me mandó El que era entonces Gobernador Ya no me dicen Su nombre Y a una serie De dependencias Que nunca te hicieron Dijeron Uno de ellos Me dijo Es de que nosotros Hacemos el favor A la talavera Dije No momento Claro No La talavera Le hace el favor A Puebla De continuar Con Esta tradición Porque A Puebla La conoces Por muchas cosas Antes de días En Puebla Dice Cerro, jabón Y losa Y en Puebla Hay otra cosa No vamos a ver Otra cosa Pero la losa Siempre ha sido Respetada Y actualmente Tampoco les encasen Están dejando morir Porque la talavera Está en peligro De extinción En peligro de extinción Y no encontramos Apoyos Absolutamente De casi De nada Si Todos los productores Que hacemos talavera No estoy viendo En casos No recibimos apoyos No queremos Apoyos económicos Pero si hay Apoyos de difusión Apoyos De que entreguen Que este proceso Como tú lo decías De inicio No es un proceso Que le llame a uno Una manualidad O una artesanía Porque yo les decía Y siempre he comentado La artesanía No nos debe decir Que no hacemos Y ejercemos Arte Si Porque todo el que hace Alguna acción Es artística No hay artes mayores Y no hay artes menores Y no deben sentirse Como despreciados O de segunda Porque son artistas Artistas manuales Porque han conservado La tradición ¿Y qué cosa es lo que han hecho? Conservar O hemos hecho ¿Sí? Conservar El prestigio ¿Sí? De nuestra región De nuestra ciudad De nuestra De nuestro estado Y de nuestra república Y del mundo ¿Por qué no vamos a sentirnos Tan orgullosos? Claro De conservar Nuestras tradiciones ¿Sí? Y el amor A lo que nos enseñaron Nuestros antepasados Pues don Germán Yo le quiero agradecer Por estos minutos De conversación Pero antes de terminar Esta charla Me gustaría que nos diga ¿Dónde encontramos El museo? Porque ustedes como fábrica También tienen un museo Y un punto de venta Para conocer Pues ya de De primera mano Los productos de Talavera Que ustedes fabrican Y le voy a decir Rápido Lo que nosotros Hemos tratado de hacer Casa de Talavera Celia Voy a hablar en ella Ha querido trabajar A través de todo el tiempo Pensando en el aspecto Artístico Porque la cerámica Es el primer Objeto artístico Que se realizó Y hasta sanario Utilitario Porque era necesario Que nuestros antepasados Empezaran a hacer Un cuenco Para poder comer Y después ese cuenco Ese plato O lo que tú quieras llamarle Servía Para entregárselo A otras civilizaciones Para que tuvieran Lazos de comunicación También te diré Que la cerámica Es el ABC ¿De qué cosa? De la arqueología Porque nosotros sabemos Que si en China Hay un pedazo De fragmento De la loza Este Árabe Y en Mesopotamia Hay de China Quiere decir Que los dos pueblos Se comunicaron Sí Y por último Te podría decir Lo más interesante La primera revolución Industrial Del mundo La realizaron Los alfareros Se dice Que en Sumeria Descubren la rueda Y al descubrir La rueda El mundo Cambia Quiere decir Que entonces También Se ha contribuido Y Casa de Talavera Celia Lógicamente Que sigue El mismo proceso Pero que hemos Tratado de cambiar Y hemos tratado De obtener En nuestros talleres A sacrificio De todos De económica Lo que tú quieras Sí Hacer Escultura Tenemos La Casa de los Muñecos Tenemos Los huevos De los barrios Hicimos nosotros El 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 ajedrez Del De cinco de mayo Hemos hecho ¿Qué más ha hecho La China Poblana? De dos metros Y de un metro Y un poco más Pequeñas Hemos hecho Muchas cosas Que puedan Ayudarnos Para que la gente Que no ha ido A Europa O algún otro lado Sí Pueda tener Una imagen De algunos elementos Que pudiésemos Considerar Importantes En su época ¿Y dónde se encuentran? ¿Dónde está el mundo? Nosotros estamos En Manzano Número 10 Número 10 8 Es el El taller Estamos en Las 5 Orientes 608 Que es su punto De venta Sí Pero el museo Está en Fresno 97 Que es a la ruta De Mazán En donde tenemos Una galería Que Tenemos más de mil piezas Qué maravilla Las piezas Pues seguramente Para seguir trabajando Seguramente Las personas Se van a dar su vuelta Y van a conocer De primera mano Estos productos Artísticos De Talavera Muchas gracias Don Germán Pues muchas gracias A ustedes Que me dejaron Ya Me solté hablando Pero podemos hablar Talavera De muchos años Claro Mucho 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 Muchas gracias Gracias a ustedes Por haberme invitado Talavera